¿Qué retos está afrontando el mercado en torno al dato? ¿Y qué está haciendo Pure Storage para ayudar a las empresas a afrontar estos retos? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos que las compañías están tomando decisiones en su estrategia en los próximos años. Algunas de las compañías, pero todas se lo deberían estar planteando, porque el problema o las situaciones que vemos alrededor de toda la parte del mundo de los datos y de cómo gestionar mejor los datos y cómo extraer esa inteligencia del dato, tanto a nivel operación como a nivel decisiones, es un problema que cada vez se va a hacer más grande. Entonces los desafíos que nos encontramos son siempre los mismos, son datos que se encuentran aislados, que no son fácilmente compartibles, datos además que tienen que ser utilizados por diferentes áreas y de una forma mucho más sencilla y más flexible, independientemente de dónde se encuentren para dar funcionalidad al negocio, básicamente y para buscar esa ventaja competitiva. Por un lado vemos esto, por otro lado vemos altos costes alrededor de lo que es la gestión de datos, básicamente porque las infraestructuras que lo soportan y las soluciones que lo soportan son soluciones que son muy complejas, son muy costosas y además que tienen un refresco tecnológico siempre, indefectiblemente, cada cuatro años, volviendo a recomprar todas las plataformas y volviendo a tener que emigrar los datos. Eso va a ser totalmente imposible de realizar en los próximos tiempos. Entonces las compañías demandan compartir los datos, sencillez, agilidad, reducir los costes y la tendencia del como servicio realmente es real y está ocurriendo. Más en otros países que en el nuestro, pero también la tendencia, nosotros también estaremos ahí. Pure Storage lo que hace tanto en cualquier tipo de datos, tanto para compañías y aplicaciones tradicionales como para aplicaciones nativas en cloud, primero lo que tiene es una solución que le permite esa agilidad y poder explotar el dato en la nube allí donde se encuentre, en Anon Premise o en la nube o en un Service Provider, que además lo haga de forma muy sencilla y transparente y que además lo haga con servicio empresarial, es decir, con la misma disponibilidad y con la misma seguridad. Y cuando hablamos de seguridad hablamos de soluciones intrínsecas a Pure Storage que no tienen que ser soluciones de terceros y que permiten que no haya ningún tipo de acceso ni de inmutabilidad contra sus datos y eso lo hace de forma intrínseca. Y además lo que hacemos y ponemos encima de la mesa es un modelo como servicio donde el cliente tiene unos SLA garantizados, donde el riesgo solo lo tiene Pure y donde el cliente lo que elige es el rendimiento y una serie de datos adicionales incluyendo la sostenibilidad a la que nos comprometemos a dar y la seguridad y solamente tiene que ponerlo encima de la mesa y está absolutamente garantizado. No hay ninguna otra compañía como Pure que sea capaz de poner encima de la mesa esta resolución del problema tanto a nivel ahora como en el futuro y sobre todo también cuando hablamos de sostenibilidad. Es la única compañía que indica a sus clientes que puede ahorrar hasta un 85% en los costes actuales y nuestros clientes lo dicen y nos lo están valorando en el mercado así como los analistas. Entonces pues creo que podemos aportar mucho ahora y en el futuro. ¡Gracias!